Cumpliendo con el compromiso de convertir a los Andes en una ciudad amigable, los concejales y el alcalde dieron un paso importante en materia de inclusión. Durante la última sesión del Consejo, se dio inicio a la operatividad del nuevo Consejo Asesor para la Discapacidad, instancia integrada por diversas instituciones y fundaciones que trabajan con personas con discapacidad y que ahora se transformarán en un pilar fundamental a la hora de generar proyectos e iniciativas que vayan dirigidas al mejoramiento sustancial de la calidad de vida. Se trata de un acto que fue validado por el Consejo en Pleno y que permitirá trabajar en políticas comunales que vayan acorde con lo que se realiza a nivel central, pero sin perder el norte en cuanto a las necesidades propias de la ciudad. Hemos convocado a diferentes organizaciones, tanto del mundo municipal, que dicen relación con la educación, con la salud, expertos en la materia, técnicos en la materia, que tienen que, que trabajan habitualmente con el tema de la discapacidad. Y también a todas aquellas organizaciones que han acogido el llamado de la municipalidad para que establezcamos redes y a partir de experiencias que tienen ellos, en definitiva podamos establecer una política y una estrategia de largo aliento en torno a esto. Yo creo que tenemos una ardua tarea por delante, yo creo que el equipo tiene que trabajar ampliamente, vamos a tener reuniones mensuales, lo que nos va a permitir ir creciendo en el tiempo, permitiendo la integración de las personas con situación de discapacidad y permitiendo que vayamos creciendo en las oportunidades que se están dando. Previo al lanzamiento oficial del Consejo Asesor para la Discapacidad, el municipio postuló a los concursos públicos que tiene el Servicio Nacional de la Discapacidad, Cenadis, a fin de tener el soporte financiero adecuado que permita darle continuidad a esta nueva política comunal. Esto ha sido tomado de muy buena manera por las organizaciones funcionales como la Fundación Intégrate a mi Mundo, que atiende a niños con autismo, que hace bastante tiempo viene trabajando de manera particular por la inclusión. Lograr cosas grandes para todas las personas con discapacidad, no solamente para la organización que yo represento, y hacer algo concreto, algo grande, y algo que de verdad ayude cada vez a más personas, y que las personas, los andinos, las personas con discapacidad que viven en los Andes, sientan que ellos no están solos. Entre otras cosas, lo que este Consejo Asesor permitirá a las agrupaciones de personas con discapacidad es exponer las demandas en temas vinculados al desarrollo vial, accesibilidad universal en servicios públicos y privados, además de todo lo que pueda promover la inclusión social, pudiendo incluso confeccionar un catastro de necesidades a nivel comunal.